La Facultad de Educación La Facultad de Educación Es un verdadero placer, como ha dicho la becana, en tenerle de nosotros en esta actividad formativa dentro del máster de profesorado y también abierta a otras titulaciones de la universidad, raro en interagia, raro en enfermería. Muchas gracias a todos por asistir. José Carlos Núñez es catedrático de Psicología Educativa en la Universidad de Oviedo y es un referente en el mundo de la psicología del aprendizaje. Tiene una larga trayectoria, a pesar de su edad, en investigación sobre la mejora del aprendizaje en distintas edades, especialmente en los ámbitos de educación secundaria y en universidad. Desde hace aproximadamente tres décadas ha destacado por buscar nuevas técnicas, nuevos procedimientos para facilitar el desarrollo de aprendizajes eficaces. Prueba de ello es el objeto de esta conferencia marco, centrada en el uso de las nuevas tecnologías como apoyo al proceso de aprendizaje. Ha analizado los procesos cognitivos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la importancia de la motivación, la autoregulación y el feedback en dicho proceso. Entre sus numerosos méritos cabe destacar sus cinco sesenios de investigación. Además, es director y editor de numerosas publicaciones, entre las que destacan la revista de Psicología y Educación, Psicotema, Papeles del Psicólogo, Educacional Internacional, entre otras. Ha sido evaluador externo en el Ministerio de Educación y Ciencia de España, en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, así como en un amplio número de revistas científicas. También es miembro de la Comisión de Espectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la Selección de Proyectos de Investigación en el Plan de Investigación y Desarrollo y Más de Más. Y miembro del Comité de Espectos del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas en la ANECA, así como vocal en la Comisión Evaluadora de Actividad Investigadora, la GENEAR. También es vocal en la Comisión de Evaluación de la Calidad de Revistas Científicas Españolas de la CEPIP y coordinador del Área de Psicología para las tres últimas convocatorias de las becas de EGPU. De igual modo, ha destacado por su compromiso institucional con la Universidad Pública. En la Universidad de Oviedo ha ocupado distintos cargos de responsabilidad. En la actualidad es decano de la Facultad de Psicología. Y ya, fuera de los méritos profesionales y institucionales, debo decir que es un magnífico colaborador y un entrañable amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. las ganas, la opinadora del máster, el chelo. No se oye. A ver, así. Pues, después de todas las cosas que ha dicho el chelo para presentarme, ahora es que son, es cierto, pero no importa. Si, si eso, si eso lo tuviera, entonces, pero no. Aquí, el chelo me invitó a venir aquí, porque el chelo era esa amiga, y entonces dijo, va, voy a tener un amigo a Burgos, que pruebe las morcillas, y la verdad es que están muy buenas. Y entonces, pues, a ver, le dije, sí, la verdad es que me lo pensé un poquillo, porque a mí me da un poco de ayuda, digamos, a hablar así en público. Yo no recuerdo ninguna charla que haya hablado con tanta gente, con tanta diversidad. No sé cómo vamos a hacer para aprender a la diversidad. que es lo que debería hacer en esta conferencia. Así es que, pues, como hay tanta diversidad, pues a algunos les, pues, hacerá bien, otros no tan bien. Pues a los que no os parezca tan bien, porque no se acomoda mucho a vuestra, a vuestros intereses, etc., pues entonces os pido disculpas. Y, bueno, pues, si conectamos algo, pues, bienvenidos. Voy a empezar. He preparado más o menos una charla para una hora y media, aproximadamente, pero ya sabéis que las cosas se enredan, ¿no? Y... 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 Si puedes salir mal, se habrá mal. Entonces, yo tengo... Tengo la costumbre de... de... guiarme mucho, ¿no? Empiezo y luego no sigo, lo tengo preparado. Tengo esta... Transparencia de esta pantalla dos minutos, y luego son tres. Entonces... Y luego, entonces... Y la verdad es que queda fatal luego cuando pasas rápido, ¿no? No, bueno, esta no, esta no, la otra, sí. Entonces, bueno... Yo... Digamos que lo que he preparado es... Más o menos lo siguiente. Allá por... 2006... Pues... Habían conseguido un proyecto de investigación para... Para trabajar sobre el aprendizaje autorregulado. En secundaria y en la universidad. Y... 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 Y bueno, y es... Y... Ese fue el principio. Eh... Hemos trabajado en... Digamos, en la enseñanza... Eh... Tradicional. La normal, la no virtual. Y... Eso... Pues... Lo que hemos hecho en ese proyecto de investigación, que fueron... Tres años, hasta 2009 aproximadamente, pues luego... Eh... Hemos visto que... El... Campus virtual, pues es una... Un recurso, una... Una... Plataforma que es... Que se usa más y más. Como debe ser. Y... Entonces, pues hemos planteado... Pues continuar un poco... Con el aprendizaje autorregulado. Y... Y... Y si... Y si había diferencias o no. O qué aspectos deberíamos tener en cuenta para que los chavales, los alumnos... Funcionasen... Al menos igual de bien que lo hacían en las... En las clases presenciales, ¿no? Y... Y... Y eso nos llegó... Pues a... Dos... En dos mil catorce... Dos mil trece, pero... Las cosas se demoran siempre en el ministerio. Pues a solicitar otro proyecto para... Para trabajar en... Digamos... Más allá de los presenciales, ¿no? Y... Ese proyecto terminó este año... Bueno... Hemos tenido un pequeño retraso y por lo tanto no se pudo traer los datos. Hemos tenido un retraso en la adquisición de un aparato, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Pero si en junio hacemos algo, en junio sí lo tendríamos. Me ha dicho... Bueno, entonces... Digamos... Como Chelo me ha dicho que iba a ser para... Fundamentalmente para personas... Eh... Del máster de... De secundaria y... Mucho más. Pues... Es que lo digo porque el gobierno es de secundaria, ¿no? Luego hay otros, pero aquí es, digamos, para... Para... Para enseñarte idiomas y formación profesional. Bueno... Y... Entonces... Digo, bueno, pues... Voy a... No voy a... Ir sólo al tema, digamos, de investigación. Sino que voy a hacer... Voy a abrirlo un poquito más. Espero que no os disguste. Y bueno... Vamos a... Vamos a ir ahí. Eh... Esto es un poco lo que vamos a abordar. Primero vamos a ver cuestiones... Digamos... Eh... Mundanas. Cuestiones que todos hemos visto, por ejemplo, en el máster. Los fundamentos, los principios de la enseñanza y del aprendizaje. Y en qué pueden asemejarse y qué pueden diferenciarse en entornos tradicionales, presenciales y en entornos virtuales. ¿No? Luego iremos... Haremos algo de espías. Una... Digamos... Un... 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 Un poco de espionaje. Espero que los alumnos no se ofendan. Y finalmente, pues... Eh... Veremos un poco que podemos... O por lo menos cómo lo vemos nosotros en este momento que estamos empezando. O sea que... Digamos... Somos... Eh... Estamos iniciándonos en esto. Pues qué aspectos para la... Digamos, para la instrucción, para la enseñanza. Por tanto, para los profesores. Para los profesores y para los encargados de la universidad. Pues podríamos derivar de aquí. Dos o tres cosas. Y eso es un poco el plan... Eh... La ruta de viaje. Mis inicios en esto han sido en la motivación. Y todavía sigo trabajando en la motivación. Y yo siempre me pregunté... A mí me gusta estudiar y por qué... O sea, por qué puedes llegar a odiar tanto algo... Eh... Alguna materia, alguna... Alguna parte de alguna materia... ¿Por qué? Aprender como ser odioso. Y yo creo que eso tiene que ver un poco, ¿no? Con el... Digamos, el... 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 El derecho de aprender. Eso tiene que ser positivo y tiene que ser satisfactorio, motivante. Si no, a lo mejor, como los profesores. La... La universidad y... Y también las escuelas. Pues se lo plantean, se lo ofrecen a los chavales, ¿no? entonces la cuestión es a ver si en los entornos virtuales que en principio parecen más motivantes no metemos la pata como lo hemos hecho en los entornos presenciales hoy se está planteando pienso yo desde al menos desde mi universidad como una definitiva la enseñanza presencial versus enseñanza en entornos virtuales yo creo que no se debería plantear desde ese punto de vista no sé si en vuestra universidad se hace así pero digamos en mi universidad cada vez más se reniega de la enseñanza presencial y digamos se aboga por una enseñanza virtual puesto que abarca a muchas más personas o puede abarcar a muchas más personas es menos costoso yo creo que no es una cuestión de diversos no es una cuestión de una cosa u otra sino es una cuestión probablemente de complementariedad bueno visto así entonces yo he elaborado algunas cosas que a mí me parecen importantes sobre las que reflexionar preguntas sobre las que reflexionar en este sentido la primera cuestión es si en ambos entornos en el entorno tradicional y en los entornos virtuales de mensaje virtual se puede realizar un aprendizaje significativo se ha dado por supuesto que en los entornos presenciales sí, obviamente pero se ha puesto un poco más en cuestión si en los entornos virtuales podría ocurrir si no estaba presente el profesor si el profesor no estaba ahí para poder ayudar al alumno cuando lo necesitase porque muchas veces el alumno al carecer de conocimiento suficiente no sabe qué ayuda necesita sin embargo el profesor si está ahí podría detectar digamos esas carencias esas necesidades y poder ofrecerle a él y por lo tanto entonces la pregunta es en los entornos virtuales al igual que en los entornos tradicionales se puede ocurrir un aprendizaje significativo bueno antes de voy a preguntaros a vosotros a los jóvenes antes de eso recordaros algo que ya os han dado en este máster a los que no sois de psicología ni de pedagogía pues que el aprendizaje significativo tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones una que el material que se aporte al alumno tenga un significado tanto un significado lógico por la relación que hay entre los contenidos de ese material que se da como por la significatividad psicológica que le puede dar el alumno es decir en qué medida el alumno es capaz de abordarlo para entenderlo y para asimilarlo y para hacerlo suyo porque si no está en condiciones entonces no puede ocurrir un aprendizaje significativo lo que podría ocurrir es un aprendizaje acumulativo es decir bueno el alumno no puede meter en su memoria a largo plazo pues información y más información pero esa información puede carecer de sentido cuando lo tenga que aplicar en la práctica porque no ha sido digamos relacionado con los conocimientos previos por lo tanto entonces en este sentido el potencialmente significativo tendría que ver con estas dos cuestiones con el material y con los conocimientos previos y las competencias de los alumnos y luego estaría la anticipación otro componente es si el alumno está en una disposición adecuada para poder digamos realizar sus aprendizajes sus aprendizajes requieren esfuerzo requieren intencionalidad requieren una disposición específica para ese tipo de aprendizaje un alumno que simplemente pues está orientado a sacar la asignatura adelante o incluso sacar un día la primera pregunta que se hace es ¿qué puedo hacer para sacar un día? bueno normalmente pues si uno no está orientado a aprender hará cualquier cosa menos aprender se nos ocurran muchas cosas que puedo hacer no para sacar la idea entonces la cuestión es para hacer un aprendizaje significativo tienes que estar orientado a realizar ese aprendizaje significativo significativo a relacionarlo con lo que sabes a utilizar lo que sabes para dar un sentido a esto y si no está dispuesto esto no ocurría por lo tanto entonces ahora la pregunta volvemos a la pregunta a los jóvenes y os pregunto ¿creéis que en los entornos virtuales podría dar lugar tan fácilmente un aprendizaje significativo como los entornos presenciales en los tradicionales en los enseñanzas en los tradicionales pensar que en los entornos tradicionales tenemos al profesor que nos aporta los materiales que en teoría tienen un significado digamos lógico y además tenemos a un profesor que sabe lo que sabemos y como lo sabemos por la interacción que tiene con nosotros y por lo tanto entonces sabe cuál es o debe saber cuál es nuestra posición y por lo tanto debe saber entonces si vamos a ser capaces de relacionar esa nueva información con lo que ya sabemos y como lo tenemos estructurado en nuestro sistema de conocimientos y también si tenemos las competencias para hacerlo competencias metacognitivas cognitivas etcétera tenemos entonces a un profesor que eso es lo que le hace ser un verdadero profesor esto y entonces en el entorno virtual ya no está tan claro y luego está la motivación del alumno el profesor puede ver que el alumno que podría estar inicialmente orientado a aprender pues por su interacción con el alumno pues ve que a lo mejor pues empieza a dejar retener esa esa intención porque le es difícil porque le cuesta y por tanto como tiene que sacar aquello adelante pues empieza a orientarse hacia otros hacia otros objetivos críticamente pienso yo entonces ahí está el profesor que identificaría esta 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 situación e intentaría volver a hacer lo que el alumno vuelva a intentar aprender bueno pues este papel del profesor puede estar podemos tenerlo en los entornos virtuales si no tenemos esto va a ser difícil que se produzca un aprendizaje significativo en muchos de los alumnos en algunos sí porque hay algunos que a pesar de todos los pesajes y todas las oportunidades acaban aprendiendo lo que quieren aprender ¿qué pensáis? ¿lo veis más complicado o no? ¿cómo te llamas? Diego nos está diciendo y sí que más de los alumnos ¿y cómo podría hacer su profesor? ¿cómo puede saber el profesor a cada instante cómo el alumno está comprendiendo cómo está asimilando como está orientándose a ese tipo de aprendizaje? parece un poco más complicado ¿verdad? este es un problema pienso yo estoy de acuerdo con Diego pienso yo que este es un problema que tenemos con los entornos virtuales tenemos que trabajar en esto pienso yo luego veremos un poquillo bueno perdón no hay más que decir algo sobre esto yo estoy escuchando atentamente y desde mi punto de vista considero que parte inicialmente de una premisa que no es cierta es decir que en un entorno que no sea digital tristemente muchísimas gracias a los profesores ni saben ni tienen a veces todos los medios a su alcance para saber ni quién es el alumno ni qué le pasa al alumno ni cómo aprende ni qué objetivos tiene ni qué motivación tiene entonces haciendo ya esa premisa me da lo mismo hablar del online como del virtual como del digamos real pues ya para mí el resto se desbarata por completo y hay otra cuestión que es muchas veces yo estoy de acuerdo con Diego en que el online existe más esfuerzo lo primero tanto por parte del profesor porque debe de preparar muy muy bien todos los materiales lo que quiero que comprobar que chequear primeramente para saber si funciona o no con el alumno y los tienes que están cambiando continuamente y aportando nuevos recursos porque además el online no para es decir no te puedes quedar como en las clases presenciales en el temario es fabuloso en una clase presencial que a mí me encantan las clases presenciales pero para eso hay que ser muy bueno y hay que saber muy bien esas clases en el artillero a oratoria a comunicación gestual etcétera etcétera el uso más sencillo porque el mensaje que se está dando al alumno es directo es decir no estoy recibiendo de un momento dado a toda una clase puede ser de 40 o 50 personas o 30 sino que el mensaje que estoy emitiendo va directamente a esa persona con lo cual el alumno se sienta muchísimo más criticado de fulanito me está hablando a mí y además yo ahora le voy a trabajar sobre lo que el material que me da que está muy bien preparado y le voy a dar una respuesta que se consigue que el feedback sea muchísimo mejor muchas veces que en una clase presencial porque no no es posible que todo el mundo hable en una clase presencial ¿Cómo te llamas? Raquel 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 es la pensadora de lo virtual o no yo soy fíjese a mí me o sea yo soy más de contacto de tú con las personas gracias el virtual está muy bien para muchas cosas pero a mí se me falta esa energía ese contacto entonces puede ser fabuloso en mi caso si no no es un poquito si se puede llamar de la antigua escuela muy bien bueno pues entonces ya casi has al final todo lo que yo me voy a decir pero como no estás pero como no estás escrito así tal como tú lo has dicho pues todavía puedo seguir bueno gracias muchas gracias gracias por dejarme hablar no, no por favor bueno pues entonces vamos a quedarnos entonces con estas cosas que van saliendo y luego las iremos sintetizando ¿de acuerdo? bueno otra cuestión que pienso yo que deberíamos plantearnos la anterior yo la he planteado yo la he planteado porque pienso que el objetivo final de la enseñanza sea virtual o sea tradicional sea tradicional en el sentido de lo virtual debe ser que uno aprenda significativamente con eso lo he planteado así otra de las cuestiones que yo creo que debería quedar claro y que no deberíamos olvidar en todos los avances que estamos haciendo en la enseñanza virtual y que para que no repitamos los errores que a mi modo de ver pues hemos cometido en la enseñanza virtual es el alumno es el centro y el responsable de los aprendizajes puede serlo en los dos tipos es que a veces el hecho de que si una si una situación de enseñanza y aprendizaje o una situación de aprendizaje está muy dirigida a lo que tendremos a hacer es quitar el control al alumno e impedirle que desarrolle competencias la responsabilidad en la gestión de sus procesos cognitivos afectivos emocionales etc entonces la cuestión es en los entornos virtuales y en los entornos presenciales hay alguna diferencia en que alguno sea responsable de sus propios procesos de aprendizaje y sea al centro y también lo digo porque fijaros en lo que hemos dicho antes del aprendizaje significativo decíamos hay dos condiciones la motivación del alumno y también la significatividad lógica claro el profesor es el responsable de cómo organiza tú decías cómo organiza los materiales cómo se los da el alumno pero en definitiva hacer esto dirigimos y si lo hacemos y a veces por hacerlo muy bien conforme a nosotros lo vemos acabamos por diseñarle un camino al alumno de tal modo que le impedimos que pueda ver cualquier otro y si luego lo echamos afuera se queda solo cuando haya un impedimento cuando haya cuando se cuando se pierda ese camino entonces quizás a lo mejor los entornos virtuales nos permitan que efectivamente el alumno sea lograr que el alumno sea el centro del proceso de aprendizaje y el responsable a lo mejor podemos aprovecharlo veremos yo creo que es una cuestión importante es decir que tenemos que hacer que los los sistemas que usamos en ese caso el virtual es lo que estamos hablando pero podemos pensar en el tradicional no cuarte esa libertad no cuarte esa digamos esa esa necesidad que tiene el alumno de cada vez tercero ser más autónomo en el proceso de toma de decisiones en definitiva eso es lo que tiene que ocurrir cuando llega a ser un profesional los conocimientos concretos cambian día a día lo que hoy ha visto mañana ya está desfasado entonces de eso le va a valer poco hace 80 años era cierto pero hoy ya no es nada de eso cierto entonces yo creo que esta es otra cuestión que nos deberíamos plantear ahora de trabajar con los entornos virtuales por ejemplo el Moodle lo que usamos por ejemplo hay gente que lo hace muy bien y hay gente que no lo hace tan bien otra cuestión que yo pienso que deberíamos plantearnos es la actividad del alumno es decir bueno no puede ser responsable pero en definitiva el alumno tiene que masticar la comunidad el alumno tiene que ser activo porque si no es activo pierde el interés por aprender porque entonces se convierte en un ser pasivo y entonces digamos ese interés por aprender que era fundamental para el aprendizaje significativo deja de estar y se convierte en otro tipo de motivación por lo tanto tenemos que mantener al alumno activo quizás a lo mejor la enseñanza en entornos virtuales puede ser digamos un buen un buen recurso que nos ayude a que el alumno sea activo tenemos que intentar aprovecharlo activo pero no sea activo bueno las teorías más actuales cognitivas digamos que debería ser activo al menos en estos cuatro ámbitos que bueno aquí hay cuatro pero podrían ser digamos tres fácilmente a nivel conductual lógicamente a nivel emocional y a nivel cognitivo y de implicación el alumno es activo si digamos moviliza todos estos recursos si el alumno cuando trabaja en el entorno virtual o el no virtual realiza esto es decir se centra mantiene la atención se dedica a un esfuerzo importante es decir todo lo que aquí tenéis pero no solamente a nivel de conducta que es lo que generalmente digamos se ve que el alumno está ahí no tiene que estar también emocionalmente porque le guste porque despierte en él emociones importantes interesantes agradables que le atraigan seguir aprendiendo y tiene que ser también tiene que implicarse también a nivel cognitivo es decir tiene que estar dispuesto y digamos lo que hagamos tiene que atraerle a realizar procesamientos profundos es decir que no se conforme con un aprendizaje no significativo que tiene que digamos dedicar ese esfuerzo y esa atención y esa concentración para lograr ese aprendizaje significativo por lo tanto deberíamos atender a estas tres áreas la emocional la conductual y la cognitiva somos capaces de tener digamos evidencia de esto en los entornos virtuales es decir si no tenemos ese feedback del alumno no podemos ayudar en realidad pensar que los profesores somos como los padres que cuando necesitan ayuda a nuestros hijos pues les ayudamos cuando son pequeños pues primero los llevamos de la mano y luego les vamos soltando y si vemos que todavía no le cogemos es decir le aportamos experiencias para que puedan ir desarrollando sus competencias entonces en los entornos virtuales se da por supuesto que en los presenciales sí pero en los virtuales tenemos información de lo que no es conductual y sobre todo obtenemos información de lo que es emocional es decir de la implicación emocional si la respuesta es no deberíamos tenerlo porque las personas funcionamos con esto funcionamos con lo emocional también funcionamos con lo emocional con lo cognitivo y con lo conductual están íntimamente emocionales y si uno falla pues entonces los otros van a fallar simplemente porque se aceptan e interaccionan bueno pues este es otro desafío que tenemos no basta con implantar una plataforma ponerla ahí y decir venga trabajad ahí no basta con esto no basta con crear una universidad online garantiza esto o sea ¿qué estamos haciendo? la cuestión es esta es otra cuestión que desde mi punto de vista deberíamos tener en cuenta si si porque la agencia de la implicación es digamos la persistencia que no hacen aquí lo han diferenciado pero digamos se uniría mucho al cognitivo mucha gente lo tiene digamos entre el cognitivo aquí lo han diferenciado pero digamos es es la implicación personal la agencia bueno yo creo que esto es fundamental porque habíamos dicho antes que el centro de todo esto es el alumno quien aprende es el alumno a ningún a ningún padre estúpido bueno a veces somos estúpidos los padres si le ocurriría digo tengo un hijo que es un otro padre pero yo como soy tan buen padre pues entonces voy de ayudo y hago todo lo que me pida oye papá es que tengo una pereza mira pérame la manzana mira si no no me la como bueno hombre era tú la manzana tengo un poco de pereza yo como soy tan buen padre y quiero que mi hijo no muera la dos se la pego también ahí tienes la manzana y dice pero es que tengo un día muy 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 bajo estoy bajo cuando estoy bajo si si me la masticas tú casi te lo haga hombre hijo aparte de ser una portería te voy a masticar la manzana es que es que bueno no soy tan buen padre pues claro no voy a dejarle morir de algo entonces se la mastico pero si yo se la mastico y se la y hago yo lo de gestión ¿quién se alimenta? pues se alimenta el padre y el hijo se va a morir de todas modas entonces entonces la idea es claro entonces la idea es no podemos es decir tiene que ser activo por lo tanto tiene que aprender sin fin de tu mente y tiene que ser activo y para ser activo tiene que serlo en estas tres dimensiones el sistema que estamos usando nos da información sobre estos tres sobre estos tres aspectos si no nos lo da tenemos que intentar que lo haga porque si no no podemos hacer nuestra función de tutores de profesores que es ayudar al alumno cuando necesita cuando necesita emocionalmente motivacionalmente cognitivamente mira chicos yo creo que tienes este problema vamos a verlo y pero si no lo ven no puede cambiar él no es el experto el experto es el tutor el profesor debería digamos usar esa información pero si no la tiene entonces ¿qué podemos hacer? los profesores otra cuestión que yo creo que podría ser digamos interesante plantear es el rol del profesor en mi universidad muchos de los profesores usamos el campus virtual pues como un repositor chico ahí te van las actividades ahí tienes las tareas bájatelas hazlas y suden pues vaya pues esto nos ahorra tiempo nos ahorra la tal porque me lo envía yo no puedo corregir si tengo insomnio pues a las 3 de la mañana pues puedo corregir el trabajo no sé qué porque me lo envío a las 2 porque tampoco no duerme entonces digamos que pero claro usar la plataforma virtual o sea usar el campus virtual en este caso como el moodle no sé aquí también usáis moodle ¿no? pues como un repositor es estúpido o sea no tiene no tiene mucha mucho sentido entonces ¿cuál es el rol del profesor en un sistema como este? digamos al menos en un sistema tradicional si tenía claro que no era ese la única función aunque antes sí el profesor llegó a la clase contaba lo que depositaba ahí una serie de conocimientos o de contenidos y al chat en el repositorio también pero pero bueno no debería ser entonces la cuestión es yo creo que en las plataformas virtuales en este caso tan como en mi universidad no todo el mundo pero bueno gran parte de los profesores lo que hacemos es usarlo como repositorio esto no puede ser necesitamos formación necesitamos saber estas cosas tenemos que cambiar muchísimo porque si no no cumplimos con nuestra función eso es un poco la idea por lo tanto digamos que en este caso el ruido del profesor yo creo que en mi universidad por lo menos está estamos muy despistados en nuestra y ahora que soy yo como profesor aquí claro porque el alumno ya tiene la información que la aprende y yo no estoy allí para enseñarle porque ahora ya no enseño estoy loco o sea esto es ¿qué soy yo? y tiene que ser lo mismo tiene que ser un profesor bueno esto lo he puesto para que viéseis lo importante que debemos salvaguardar y es la interacción la interacción entre el alumno y el profesor es decir muchas veces la plataforma virtual digamos lo que hacemos es usarla y digamos aniquilamos el tema de la interacción con los alumnos es decir sí virtual pero y eso no puede ser porque realmente la construcción del proceso de enseñanza y de aprendizaje se basa en la interacción entre el profesor y el alumno lo que ocurre cuando el profesor le plantea situaciones la respuesta que le da el alumno como el profesor influye de nuevo en los alumnos como los alumnos dan feedback al profesor todo esto es muy importante y sin embargo digamos cuestiones como expectativas motivación valor a ver si todo esto puede permanecer todo esto que estaba en la enseñanza digamos presencial estaría en la virtual este es otro problema cómo somos capaces de digamos de que realmente esto siga o sea ocurra en la enseñanza virtual bueno ya estamos terminando con el ejercicio de preguntas que nos hacemos yo creo que hay tres cuestiones fundamentales hay muchas cuestiones fundamentales pero a mi modo de ver hay tres cosas fundamentales o más fundamentales que otras en el aprendizaje hemos dicho que el alumno es el centro responsable activo y por lo tanto fijaros el profesor es importante pero la parte más importante de todo esto es el alumno si el alumno no quiere aprender si el alumno no está en disposición de hacerlo no aprende por muy organizado el material lógico que le presentemos entonces digamos nuestro desafío como profesores tanto en las plataformas virtuales como en la enseñanza tradicional es hacer que el alumno se oriente hacia los aprendizajes le ayudemos a solventar las dificultades cognitivas emocionales emocionales que tenga y por lo tanto digamos tres aspectos sobre los que influir sobre la motivación habíamos visto al principio sobre la metacognición porque es que si no sabe lo que le está ocurriendo no puede mejorar no puede crecer y por lo tanto debemos hacer que el alumno piense sobre lo que le está ocurriendo conceptualmente cognitivamente emocionalmente y entonces a partir de ahí podrá esterilizar eso y podrá digamos abordarlo y mejorarlo con la ayuda del profesor y de otras personas la metacognición es importante trabajar la metacognición y otro la autorregulación la autorregulación porque hemos dicho que el alumno tiene que ser activo y el alumno tiene que ser responsable y por lo tanto tiene que ser capaz de regular su propio comportamiento tiene que ser capaz de planificar de decidir cuando llevar un camino cuando parar ese camino y abordarlo de otro modo etcétera tiene que ser capaz de valorar la situación tiene que ser capaz de revertir el plan que tenía por otro que a su juicio pueda ser mejor entonces la autorregulación es el digamos el fin es decir que el alumno sea capaz de ser autónomo en su propio proceso de aprendizaje que cada vez dependa menos de nosotros digamos de los que estamos ahí para ayudar de los contenidos de los profesores de los entornos que él sea autónomo y cada vez más capaz de abordar los propios procesos de aprendizaje por sí mismo esto liberaría al profesor liberaría al propio alumno de ser un esclavo digamos de los elementos en este caso del profesor de los entornos etcétera etcétera por lo tanto esas tres cuestiones deberían deberían ser ser capaces de darle una salida exitosa en las plataformas virtuales la motivación que el alumno sea capaz de estar motivado para aprender la metacognición es decir que el alumno aprenda cuando aprende que aprenda es decir que sepa lo que en este gobierno que aprenda y no solamente contenido sino de sí mismo en los tres niveles que decíamos y que el propio proceso de trabajo como ocurriría en una enseñanza tradicional digamos le ayude a ser cada vez más autónomo es decir que le pida que planifique que le pida que lleve a cabo una serie de caminos o planes que los evalúe que cambie efectos que sea autónomo eso es lo que las plataformas virtuales deberían deberían respetar estas tres cuestiones a mi juicio bueno entonces la conclusión es que si no ocurre eso si no somos capaces de entre todos a estos nuevos entornos que están emergiendo y que queramos o no acabarán imponiéndose como lo hacen ya las universidades online bueno pues entonces si queremos que esto ocurra si perdón si no ocurre lo que hemos dicho antes entonces puede que estos entornos no sean muy democráticos solamente serán buenos para algunos alumnos que son buenos motivados que están motivados para aprender que son buenos metacognitivamente que se dan cuenta de lo que les ocurre porque tienen interés en darse cuenta y además que son capaces de regular su propio comportamiento si esos alumnos le irá bien pero muchos otros le irá fatal y digamos eso no es muy democrático porque porque lo que hace es discriminar el propio entorno discrimina a algunos alumnos a muchos alumnos discriminaría a muchos alumnos y volveríamos a través de esta sala de ser el que pueda quien pueda y yo creo que eso no debe ocurrir por tanto mi punto de vista es que deberíamos hacer un esfuerzo importante informáticos psicólogos pedagogos educadores y todos en conjunto intentar pues construir digamos entornos que permitan a los alumnos y que permitan a los profesores a todos bueno aquí tenía yo preparado un 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 vídeo que igual lo habéis visto son tres o cuatro minutos algunos no lo habéis visto entonces si me lo permitís lo veo es el experimento que se hizo en la universidad de Stanford sobre la demora en gratificación pero que nos sirve para la autorregulación del propio comportamiento lo importante que es el proceso de autorregulación bueno los que ya lo habéis visto perdonad que os que os lo ponga y los demás pues vamos allá bueno elijo este ahí digamos hay distintos vídeos ¿no? aquí porque tengo un muy importante mensaje creo que hemos encontrado el mayor importante para sucesse y fue cerca de aquí en Stanford un psicólogo El profesor tomó los niños que eran 40 años y colocó en un room todo de ellos. Y le dijo al niño, el 4 años de niño, Johnny, voy a dejarlo aquí con un marxamelo por 15 minutos. Si, después de volver, este marxamelo está aquí, tendrán otro, así que tendrán otro. Así que tendrán un 4 años de niño para esperar 15 minutos para algo que les gusta, es el cobertor que nos dice que nos va a dar un café en 2 horas. Exacto cobertor. Así que, ¿qué sucedió cuando el profesor dejó la sala? As soon as he quedó closed, 2 de 3, 80 marxamelo, 5 segundos, 10 segundos, 40 segundos, 50 segundos, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, porque el profesor tomó el 4 y media, 4 minutos, 5 minutos. Lo que es interesante es que 1 de los 3 se veía a la imagen del marxamelo y lo veía así. Se veía así, se veía así, se veía así, se veía así, se veía así. Se veía así, se veía así, se veía así, se veía así, el principal principal para suceso, que es la habilidad de la gratificación. Se veía así, el principal principal para suceso. 15 años después, 14, 15 años después, se veía así, ¿qué se veía así? Se veía así, ahora están 18 y 19, y se veía así, que 100% de los niños que no tenían los marxamelo fueron sucesos. Además, ¿de kein editar생? 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 eran 0 0 0 0 0 0 y algunos que todavía estaban mejor, y algunos que tenían buenas gradas. Yo tenía una pregunta en mi mente, ¿podrían estudiar los niños en el mismo modo que los niños americanos? Así que fui a Colombia, y reproduzco el experimento, y fue muy fuerte, yo usé 4, 5 y 6 años old niños, y les voy a enseñarles. Hasta para un niño de 4 años, es atractiva la idea de tener el 5% de retorno a la inversión en 15 minutos. Sin embargo, algunos de ellos tan pronto la puerta se cerró, ¡Gracias! Otros en cambio, resistieron el impulso. ¡Gracias! 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 Esto es lo que me gusta más interesante. She ate the inside of the marshmallow. En otras palabras, she wanted us to think that she had not eaten it, so she would get two, but she ate it. So we know she'll be successful, but we have to watch her. Ok? She should not go into banking, for example, or work in a casino store, but she will be successful. And this applies for everything, even in sales, the salesperson that, that, the customer says, I went down and said, ok, here you are, the personal lady marshmallow. If the salesperson said, wait a second, let me ask you a few questions, to see if this is a good choice, then you said a lot more. So this has, this has, applications in all walks of life. And then with the, the Koreans did this, you know what, this is so good, we want a marshmallow book for children. And then, we did one for children, and now it's all over Korea, they're teaching these kids, exactly this principle, and we need to learn that principle here in the States, because we have a big debt, we're eating more mangoes, than we're producing. Thank you so much. Well, this video is about the demora, the gratification, it's a problem that have, a great problem that have children with TDAH, for example, a lot of children with TDAH, but it's a problem that all the children have, at the beginning, when they're small, and that, poco a poco, let's say, 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 sorry, es complicado, es difícil, no te sale, no sé qué. ¿Qué haces? Vuelves a intentarlo, diseñas otro plan, preguntas al profesor, entras en el foro y preguntas a tus colegas a ver si te doy tal o dices, bueno, mira, ya, lo entrego así. O dime cómo es y yo lo pongo y ya está. O dímelo tú, papá, que eres informático. O qué sé, nos buscamos atajos, ¿no? Entonces la idea es, estos sistemas de enseñanza y aprendizaje deben hacer esto, deben asegurarse de que el alumno tenga que planificar, tenga que regular su comportamiento para que no pueda, digamos, acoger atajos. Y esto es difícil en los entornos virtuales, ya lo es en los tradicionales y es difícil en los entornos virtuales. Y este es otro desafío que tengo. Un aprendizaje autorregual, entonces, que es el de la cuestión en este asunto, implicaría, como sabéis y habéis deducido un poco de mis palabras también, implicaría tres, digamos, tres grandes fases. Sería, antes de hacer algo, reúno las cosas, lo que necesito, veo cómo abordarlo, las distintas posibilidades que hay para poder abordarlo y poder conseguir el objetivo que quiero conseguir, ¿vale? En este caso es aprender. Estamos en esto. Pero también entregar la tarea a tiempo, si no cierras el campo, ya no puedes crearla. Entonces, construir entonces planes de modo coherente, elegir uno y ponerlo en marcha y ahí usar el autocontrol. Es decir, ir preguntándose a medida que vas trabajando si aquello va ocurriendo como tú habías previsto, como hacemos en la investigación. Es decir, esto va como yo había previsto, como la hipótesis que me había formulado o no. O si no, entonces, ¿qué está pasando? Todo esto muchas veces el alumno se lo ahorra. Espera, ¿qué pasa al final y después? Pero es que a lo mejor después ya no entiendes nada de lo que ha pasado. Ya no puedes, ya no tienes la oportunidad de ver qué es lo que puedes hacer para cambiar. ¿Qué plan necesitas entonces? ¿Qué otro recurso debes utilizar? Por lo tanto, tienes que usar la tercera fase también de continuo. Es decir, a cada momento tienes que estar evaluando cómo va aquel plan que yo he decidido. Aquello, digamos, plan sí que he diseñado para abordar esa tarea. Por tanto, planificación, ejecución y autocontrol y evaluación son tres fases pero que a la vez están constantemente interaccionando. Con esto no lo hacemos. Con esto, digamos, esto es necesario que las experiencias que nos da la vida, en este caso la escuela, con eso ir desarrollando. Esa competencia se va desarrollando. Y por eso entonces los entornos virtuales deben asegurarse, debemos asegurarnos de que den esas experiencias, que provoquen en el alumno que genere la necesidad de un comportamiento de este tipo. Si no, no se va a desarrollar. Si no, no se desarrollará. Y entonces será lo que decíamos antes. No será democrático porque aquellos alumnos que hayan, que ya por sí hayan ido desarrollando por suerte, por su genética, por su... porque tienen unos padres que se han preocupado por eso, por lo que sea. Pues han ido desarrollando competencias autorreguladoras suficientes, pues irán aprovechándose, digamos, del sistema. Y los que no, se llevarán. Y entonces cogerán el atajo. Dirán, sí, pero yo esto tengo que entregarlo, tengo que sacarlo. Pues a ver cómo lo hago. Y ya está. Se acabó. Y luego ya, cuando salgan ahí fuera, pues se encontrarán con un gran problema. Y es que van adquiriendo realmente lo que importa. Que es estas, las competencias. Bueno, igual me estoy enrollando mucho. Por lo tanto, la autorregulación, que es el centro de la cuestión que pongo hoy aquí como aspecto clave para que el alumno pueda aprender cuando está trabajando en el entorno, para que pueda aprender y desarrollar competencias, que es digamos, de lo que se trata. Entonces, tiene lo siguiente. Lo primero, los entornos intermedia son por sí mismos motivados. Muchos niños les gusta, les encanta. Y por lo tanto, tenemos esto a favor. Es decir, les encanta, les gusta. Por lo menos están motivados para usarlos. Por lo menos para usarlos. Luego después, ¿a quién le encanta un niño un libro? Bueno, ¿eh? Ahí ya un libro. Hay algunos niños que me gustan un libro. Incluso el dolor del libro. Pero los aparatos, tal, fantástico. Por lo tanto, aprender en los ordenadores a través de tal, pues digamos, estos entornos les encantan. Por lo tanto, la motivación, en principio, por lo menos para usarlo, estaría en principio asegurada. Sin embargo, a digamos estos entornos, estos entornos, como hemos visto, o como podemos deducir por lo que llevamos comentado, son muy exigentes en cuanto a autorregulación. Es decir, el chico, aunque nosotros pensemos que no, aunque Raquel, Raquel, bueno, dijo esto más o menos, pero aunque nosotros pensemos que no están solos, están muy solos. Están muy solos ahí fuera. Digamos, nuestras respuestas dependen mucho de las de ellos. Y por lo tanto, entonces, digamos, los procesos de autorregulación son, digamos, superventantes. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? Porque tú les das 15 días. Bueno, tienes abierto 15 días para trabajar en tal. Ya. Pero él tiene que tomar decisiones. ¿En qué secuencia hacen las cosas? A veces le ponemos foros, le ponemos vídeos, le ponemos material, resúmenes, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿cómo, cuándo, por qué todo esto tiene que decidirlo? Y no nos tiene a nosotros en ese momento para hacerlo. ¿Vale? Como cuando estamos en clase trabajando en una tarea. Por lo tanto, digamos, esto tenemos que darle a los entornos virtuales algo para poder ayudarles en este sentido. Tiene que convertirse en algo que podamos, que pueda ayudarle en este sentido al alumno. No puede ser solo un repositorio. Si los alumnos no son buenos autorreguladores, no son buenos autorregulando su comportamiento en el trabajo en estos entornos, se convierten en procrastinadores. Incluso procrastinadores casi de oficio. Es decir, especialistas en dejar para después lo que pueden hacer hoy. Pero siempre tienen algo que hacer hoy. Incluso lo justifican diciendo, pero, claro, voy a hacer esto hoy porque si no mañana no podré. Entonces hacen un plan. Vale, hay un plan. Tengo quince días para hacer la tarea. Hoy voy a hacer esto, esto mañana, aquello, esto y tal. Muy bien. Y entonces ya empiezan a desbaratarlo el primer día. Por ahí dicen, ya, pero si luego tengo que ir a comprar, casi voy a controlar yo al Carrefour. Y ya después me puedo poner. Y dicen, ya, pero... Y si después necesito, por ejemplo, pues, un lápice o no sé qué, casi voy a la papelería y ya traigo lápices y... Pero, claro, pasado mañana, si ya habían estabilado, si ya habían dividido las tareas, si ya habían adjudicado cosas que hacer para ayer y para antes de ayer y para antes de ayer, pues ahora tienes muchas otras y ya no podrán. Y entonces cuando ellos se dan cuenta de que no puedes, dicen, oye, no puedo. Entonces ahora, pues, aprender ya lo puedo. O sea, en todo lo que yo tenía pensado, ya no puedo. Entonces tengo que ser listo. Tengo que ser inteligente. Esto tengo que entregarlo. Claro. ¿Qué puedo hacer para entregarlo? Pues entonces, pedírselo a otros o lo que sea, ¿no? Un niño que no quería hacer los deberes, que era muy vago, pero real. Él ya lo conozco yo. Y confesó que lo que hacía era, pasaba la profesora por el pasillo, ya hace unos años, ¿eh? Pasaba la profesora por poner las libretas encima de la mesa para ver si habéis hecho los deberes. Entonces, como no los había hecho, un día le funcionó. Abrió la libreta por otro día. Y los ejercicios eran hechos. La profesora iba mirando. Sí, te lo hizo. Pasaba. Hombre. Ya está. Entonces, ahora, ya hacía siempre lo mismo. Hasta aquel día le cazó. Yo quiero decir, en este caso, el alumno estaba motivado para aprender. Estaba motivado para sacar aquello adelante. Y, por tanto, entonces, esto puede ocurrir con los procrastinadores. Acaban queriendo sacar aquello adelante porque a nadie le gusta suspender. O... no. Entonces, tienes que sacarlo adelante en el último minuto, en la última hora, en el último día. Pero ya no te da tiempo a aprender. No te da tiempo a nada de lo que estaba programado. Y eso, muchas veces, por falta de competencias de autorregulación. Por ser incapaz de regular tu propio comportamiento. Porque si lo haces desde el principio, no es tan difícil. Y si lo entrenas mucho, es fácil. Es difícil cuando no tienes esas competencias, esas habilidades, o cuando no tienes motivación para hacerlo. Aunque las tengas, ¿no? Entonces, en este caso, el propio sistema, si no es capaz de ayudar al alumno poco eficaz en los procesos de autorregulación, acaban convirtiéndose muchos de ellos en procrastinadores. En este sentido. Y ese es un problema importante en los entornos virtuales. Y eso, al final, lo que lleva al alumno a estos alumnos, pues, a cada vez interesarse menos por aprender y más por terminar las tareas a tiempo, que no es lo mismo. Cada vez mayor ansiedad. Si tienen alguna responsabilidad personal, pues, cada vez se sentirán más responsables de aquello que están haciendo que no deberían hacerlo. Y, finalmente, frustrados y estresados. Es que no soy capaz de abordar esto. Estoy preocupado. Y lo dejan y va a otro lado, ¿no? Bueno, ehm... Bueno, ya os decía yo que esto es... Que todo esto viene de tres proyectos de investigación. Y, bueno, son estos. Y, entonces, os contaré, para no aburriros demasiado, algunas cosas. Y, bueno, disfrutar algunas... Algunos caminos que deberíamos seguir a nuestro entender, ¿de acuerdo? Que hemos sacado... Lo que hemos aprendido un poco de estos... De estos años, ¿no? En relación a lo que hemos dicho hasta ahora. Bueno, en... Digamos, en el primer... En el primer proyecto de investigación, lo que hicimos fue, eh... Bueno, poner a... 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 A varios grupos de alumnos de la universidad. Eh... A unos de ellos... Le hemos dado, durante los tres primeros meses del curso, un programa de entrenamiento en estrategias de autorregulación. Durante los tres meses. Y... A otro... A otro grupo... ¿De acuerdo? Y... Eh... Y... Ese mismo... Digamos, ese mismo programa de entrenamiento se hizo también a través del entorno virtual. La cuestión es... Digamos que... Si el... La idea era... Si el entorno virtual... Bueno... La idea era... Los retos del grupo estar alimentado, tanto del presencial como del virtual, deberían... Digamos, obtener beneficios en cuanto a su rendimiento en la asignatura. Si les... Digamos, hacíamos conscientes... Eh... De esas competencias que teníamos que poner en juego durante toda la... Bueno... Hemos trabajado con ellos solo tres meses, pero... Podría ser más feliz de todo el año. Y... También la otra hipótesis era... Que si el campo scriptual no era más que eso... Lo que estábamos haciendo... Es decir... Usándolo un poquillo como repositorio... Que es lo que nos permite mover... Hasta cierto punto... No mucho más... Pues entonces... Los resultados no deberían diferir demasiado. Digamos que... Entre una enseñanza... Digamos... Presencial... Bien... Y... Los resultados más o menos fueron nuestros. Efectivamente... Los del grupo control... Pues... Eh... Rindieron peor... Eh... Digamos en la asignatura... Pues... Que los otros... Pero que los del grupo virtual... Aunque tenía una pequeña... Una leve... Eh... Digamos... Ganancia con respecto a los de la enseñanza... Tradicional... Pues... Que han recibido el entrenamiento a través de... En papel y lápiz... Por así decirlo... Pero que no trabajaban... Lo importante de trabajar en el programa... En el campus virtual... Es que ellos se iban acostumbrando... A este tipo de... De... De competencias... En el propio campus virtual... ¿No? Usando el propio campus virtual... Pero... Ya digo... Las diferencias fueron mínimas... Y en este caso... Como veis aquí... Eh... ¿No? Usan estrategias... Que... Que... Que llevan a un aprendizaje... Significativo... Es decir... Estrategias profundas... Eh... No se conforman con... Meter en su memoria las cosas... Sino que tienen que entenderlas... Y relacionarlas... Con lo que ya saben... O simplemente se conforman con... Un aprendizaje superficial... Es decir... Bueno... Memorizar y aprenderse las cosas... Sin más... ¿No? Sin importar... Eh... Su significado... Si... Si lo entienden o no lo entienden... Y luego estaría... La autorregulación... Que serían... Pues las habilidades de autorregulación... Bueno... Pues en... Tanto en el aprendizaje superficial... Como en las... En las... En las... En las habilidades de autorregulación... Hubo diferencias... Como veis ahí... Obviamente ganaron más... Simplemente con un curso de tres meses... Ganaron más... En el aprendizaje de... En el aprendizaje... En el aprendizaje... En la asignatura... Y... En el aprendizaje profundo... No... Obviamente con tres meses... No es suficiente... Con... Con... Digamos... Con cambiar el chip... Evidentemente... Digamos... Esto tiene que ser... Con el cielo... ¿No? Desde... Desde jóvenes... Ya... No... 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 En la universidad... Eso va a cambiar... Eso tiene que ser... Desde... Primaria... Empezar... Con los chicos... Que el sistema educativo... Tenga una coherencia... Una coherencia... Digamos... Al largo de los años... Y... No puedes esperar... Que... Que de repente... Los chavales... Funcionen de otra manera... ¿No? ¿Cambió su fe? Sí... Son menos... Superficiales... Pero... Eso no significa... Que sea más... Que es la idea... Sí... Aprendieron estrategias... Vale... Pero... Engigan un poco mejor... E... Ejecutan y controlan un poco mejor... Piensan un poco más... En cómo va... En... En cómo les va... Cuando están trabajando las tareas... Pero... En definitiva... Veis ahí... Que las diferencias no son... Imbredantes... Y después... No son grandes cosas... Bueno... Lo que... Lo que... Lo que quisimos ver... Después... Con análisis de... 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 Pazanálisis... Lo que hicimos es cómo funcionó eso y cuál era la lógica de eso. Fijaros, la lógica fue la siguiente. La intervención, digamos, era grupo control, grupo campos virtual. ¿De acuerdo? Grupo control, grupo campos virtual. ¿Y qué pasó ahí? Pues, digamos, el trabajar habilidades autorregulatorias dentro del campo virtual, incluso con las limitaciones del Moodle, incluso con las muchas limitaciones que tiene el Moodle, lo que lleva es, lógicamente, a un mayor aprendizaje de conocimiento. Sí, esta es la plancha. Un mayor aprendizaje, es decir, conocimiento sobre qué es autorregulado. ¿Qué tengo que hacer yo para ser más autónomo? ¿Qué tengo que hacer yo para ser una persona más autorregulada? Para unificar, bueno, todo esto que conlleva, digamos, el proceso de autorregulación. Evidentemente, fijaros, han aprendido mucho más. Eso significa que sabían bien poco, a pesar de que eran mayores. Sabían bien poco. Digamos, es que somos como impulsivos. O sea, nos ponemos a hacer las cosas y ya si no salen, debemos saber qué hacemos. Y si salen, pues muy bien. Nos botamos las manos y vamos a tomar las dos carnes y unas mortillas. Porque pensamos que lo habíamos hecho muy bien y que no somos unos fenómenos y que tenemos más competencias para volver a enfrentarnos de nuevo y con éxito. Y no es verdad. No solamente pensamos cuando estamos ante el fracaso. Pero de todo ya no sabremos qué hacer. Bueno, y como vemos, han aprendido mucho. Y eso es preocupante. Y eso es porque saben muy poco de lo que es ser una persona autoregulada, una persona autónoma. Y esto, como veis, ha influido bastante en la competencia. El adquirir conocimiento les ha generado verse más capaces de enfrentarse a las tareas. De acuerdo a las tareas que realizaban en el campo de virtual, ¿no? En este programa. Más competentes. Y esto, al verse más competentes, lo que ha hecho es, en gran, en muy gran medida, pues que usasen esas estrategias. Es decir, que planificasen, que autopontrolasen su proceso, que evaluasen. Lo vemos, ¿eh? A pesar, y esto nos ha disgustado un montón, a pesar de que la utilidad percibida no cuenta nada. Es decir, nos decimos, bueno, la utilidad percibida debería ser una variable importante. Es decir, yo uso las estrategias que me están planteando, veo que es interesante, es verdad, yo debería hacer las cosas de otro modo, me iría mucho mejor si me comportase de esta manera. Y además debo creer en que son múltiples. Hombre, no lo sé. Todo el mundo tiene en cuenta la utilidad de las cosas. Si es que además veo que son múltiples, las utilizaré más y más. Bueno, pues a pesar de que no veía ninguna relación con su utilidad, porque quizás somos muy malos los profesores. O sea, digamos, las... Fijaros, pretendemos que los chicos sean autónomos, sean autorregulados, pero ellos no le ven ninguna utilidad de cara a su trabajo en el aula. Eso significa que nosotros con lo que hacemos no les pedimos que hagan eso. O sea, en su trabajo cotidiano, no les pedimos que hagan esto. Por eso no ven la utilidad. Porque si ellos viesen que planificar y eso es bueno porque eso les lleva al éxito, es lo que les pedimos, es importante para nosotros, como docentes, ellos le verían una utilidad. Pero sin embargo, bueno, lo bueno es que lo bueno es que están dispuestos a hacerlo incluso a pesar de que, bueno, yo es que lo veo, lo veo, pero más lo vería. Si realmente nosotros, los que estamos detrás, les diésemos, digamos, utilidad. Le diésemos, digamos, le quisiésemos ver que esto es muy importante para nosotros que lo hagan de ese modo. Pero no. Pero no es así. Eso es un problema nuestro. Es un problema nuestro. Bueno. Vale. Nosotros nos hemos centrado, digamos, en el producto, en qué pasó después de los tres meses. Pero no, digamos, no nos hemos parado en ver qué ha estado pasando durante los tres meses para poder ayudar. Entonces, digamos que el programa, tal como lo hemos implementado, que es como lo hacemos en las asignaturas la mayor parte de los profesores, en realidad es nada adaptativo. O sea, el alumno que ha sido capaz y que para él, digamos, es importante la autorregulación como un modo sube vivir, pues lo ha usado. Y el que no, no lo ha usado. Entonces, la idea es, no es adaptativo. Tenemos que hacer del Moodle, es decir, nosotros tenemos que ser capaces de identificar a esos alumnos cuando empiecen a necesitar nuestra ayuda. Para que todos, digamos, aprovechen y usen, digamos, este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho lo siguiente, aunque igual no nos interesa demasiado, pero a los que estáis en investigación igual sí, simplemente le voy a dedicarnos a algún profesor, hemos pedido permiso a la universidad para modificar el Moodle, no yo, los informáticos, ¿no? Los que tenemos en el Moodle. Para modificarlo y poder hacerlo un poco más inteligente. Una, digamos, un recurso que pudiésemos pedir la información sobre lo que le está ocurriendo a los alumnos. Pero nos han dicho que no hay de la China, que no podíamos modificar el Moodle, que eso ni en Blom. Y entonces, los informáticos que tenemos, lo que han hecho es inventar, pues esto que, esto que tenéis aquí, los layers y los datos. Bueno, entonces, los layers, pues es más o menos lo siguiente. Deberíamos tener un recurso en el Moodle, en la plataforma que usemos, que nos dé información de qué está haciendo el alumno cuando está trabajando las tareas. O sea, a mí como profesor no solo me interesa, no solo es interesante si la he hecho bien o la he hecho mal, o si la he hecho bien, bueno, pues hasta cierto punto, perfecto. Muy bien, espero que haya sido, digamos, usando los recursos cognitivos que debería usar. Pero si no lo he hecho bien, yo necesito entrar, pero necesito entonces saber online y necesito tener información sobre lo que está ocurriendo. Lo bueno, lo bueno de esto es que muchos alumnos, bueno, no muchos, algunos alumnos no necesitan ninguna ayuda. Ellos son capaces de regular su propio comportamiento de modo eficiente. Porque algunos la necesitan de vez en cuando, algunos la necesitan muchísimo y otros, vamos, como comer, o sea, como comer. Entonces, digamos que no tenemos que atender a todos los alumnos, pues igual, muchos, digamos, para que el sistema sea democrático debe dejarme que le ayude, que yo le pueda prestar ayuda, y la ayuda no es calificarlo, calificar, digamos, lo que ha hecho, si está bien o sea mal, o si merece un 6, o merece un 7, o merece un 1. Entonces, no es suficiente con que yo le proponga material que tenga lógica, que es lo que decíamos en los aprendizajes cognitivos, de tareas buenas, vídeos buenos, no sé qué, no es suficiente. Porque, digamos, tengo que saber, digamos, si el alumno está conectando las cosas como debe conectarlas, con sus conocimientos, si está siguiendo, digamos, el camino que yo creo que debe seguir, y debo avisarlo. Ahí es cuando le presto a decirle, oye, yo creo, ¿cuál es con tus hijos? Chico, yo creo que estás saliendo con una gente que no debes. No, papá, pues, bueno, yo te lo digo, pues, y tal, incluso te puedo decir, mira, esto que ocurrió es por eso, no, tal, podemos hablar de eso, si no, no podemos hablar de nada, y entonces, pues, el que no aproveche, lo aproveche, y el que no, no lo aprovecha. Pero ese no es el plan que tenemos, estamos tirando el dinero, o sea, ese no es el plan. Entonces, lo que tenemos que saber es, ¿qué está haciendo el alumno? ¿Qué haría un alumno inteligente? ¿Qué haría un buen alumno? ¿Qué hacen los buenos alumnos cuando trabajan las tareas? Bueno, pues, entonces, en este caso, enfocado desde el punto de vista de la autorregulación, ¿qué hace un buen alumno cuando es autónomo? Cuando es capaz de abordar las tareas, y si no va bien por ese plan, lo cambia, lo modifica, gestiona las dificultades, les busca una solución, pide ayuda, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen esos alumnos? Bueno, pues, entonces, los modelos de aprendizaje autogregulados, sobre todo los sociocognitivos, porque tienen en cuenta a los iguales, que son muy importantes, pues, nos dicen eso. ¿Qué hacen los buenos alumnos cuando, digamos, operan ante las tareas, no? De este modo. Y son estas, digamos, las cosas que suelen hacer, no? Entonces, yo debo saber qué, sí, es decir, qué están haciendo los alumnos, sobre todo aquellos que necesitan más ayuda cuando están trabajando, para ello, para ayudarles, no? Claro, yo no puedo atender a todos los alumnos. La idea sería que el propio sistema fuese un sistema adaptativo, es decir, que el propio sistema supiese reconocer cuándo el alumno no sigue un plan. Jolín, los sistemas son capaces de reconocer cuáles son tus gustos. Cuando entras a una página y de repente buscas no sé qué y dos veces, ya está, este le entra y te envían. Fíjate, esos, para los negocios, somos muy inteligentes. Pero, sin embargo, en la universidad tenemos un, una plataforma estúpida en ese sentido. Entonces, digamos que yo como profesor no puedo atender a todos los alumnos. No puedo estar, digamos, y si alguno está a las tres de la tarde trabajando, yo no puedo estar a las tres de la tarde. Yo puedo prestar ayuda estratégicamente, puedo ir a ver de cuando, como aquello, tal, no sé qué. Bueno, a pesar de que le ha dado feedback el sistema, el alumno sigue por el mismo camino. O no sé qué, pues ahí sí, puede intervenir. Oye, mira, está siguiendo un camino que no da, no sé qué. Le explico, ¿no? No puedes ser. Entonces, el sistema tiene que ir hacia ahí. Tiene que ser capaz de dar ese feedback en función de lo que el alumno hace, como hacen las páginas inteligentes. Esta es un poco la idea. Bueno, pues entonces, ¿pero qué feedback? ¿Sobre qué? Pues sobre esto. Esto, que es lo que hacen las personas competentes. Bueno, digamos que me da un poco de vergüenza enseñaros esto, que es muy primitivo. Es para que lo veáis, ¿vale? Era para enseñarle a los de la universidad, queremos esto, solo queremos modificarlo así, pero no de alguna manera. Esto no se toca. Entonces, así. Bueno, este chaval, digamos, lo que hace es leer la tarea, está en la tarea. Y entonces, se programa, ¿no? ¿A cuántos segundos vas a pedirle al alumno que te diga lo que está haciendo? Ahora, por ejemplo, empezó, ¿no? Estaba trabajando, haciendo la tarea, y te dije, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora mismo estoy, puedo estar haciendo varias cosas. Por ejemplo, lo que no tiene sentido es empezar a hacer la tarea y luego planificar. Esto no tiene ningún sentido. O sea, esto no tiene ningún sentido. Lo que no tiene sentido es poner en marcha un plan y no evaluarlo. Es decir, nosotros como expertos en autorregulación sabemos lo que tiene sentido. Sabemos lo que, digamos, el sentido del procesamiento. Bueno, entonces el chico dice, ahora, pues ahora estoy planificando y estoy controlando el tiempo que me queda. Porque es importante, porque si no me paso de plan. Vale. Le digo al sistema lo que estoy haciendo. Y entonces, sigue con la tarea. Vale, pues ahora sí. Habla, bla, bla, bla. Luego vuelve, ¿no? A los 20 segundos o 30 vuelve a preguntarle. ¿Y ahora qué estás haciendo? No sé qué. Y entonces así, bueno, pues sabemos, luego, con la minería, ¿verdad? Ya algunos sois expertos en eso. Bueno, pues sabemos qué camino, es decir, qué recorrido está haciendo este chico a nivel metacognitivo. Porque probablemente a lo mejor las tareas las deja para el final, porque no me salen. Y no me salen porque no es bueno trabajar. Porque le faltan ese tipo de habilidades. Porque no tiene sentido lo que decíamos antes. Hacer las cosas sin planificarlas. O, como la hice otras veces, pues voy a hacerlo así. Y entonces, bueno, ¿y qué razón tenías para...? ¿Sólo que te tenías esa razón? Como no lo has hecho otras veces, pues no es muy buena. Tienes esa razón. Y entonces, digamos que así le podríamos ayudar. Bueno, ahora lleva un rato, pues que también no lo puedes estar acosando, ¿no? Cada tiempo saliendo. O sea, lo diría, ¿no? Entonces el Moodle debería preguntar al alumno. Y darle el feedback al profesor. Y darle el feedback al alumno. Oye, cuando tiene un patrón de conducta poco adaptativo. Es decir, cuando tiene un patrón de conducta que no es bueno autorregulatoriamente, avisarlo. Chicos, vas a llamar a las compañías. No sé, tú. Ah, papá, voy muy buena. Bueno, no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, claro. Pero tú por lo menos ahora tienes un aviso del sistema. Un alumno que sigue. Bueno, ese alumno necesita ayuda. O no quiere, o no puede. Pero necesita ayuda. Bueno, explico lo que quiero decir, ¿no? Bueno. Es un poco de ello, ¿no? Hacer eso de continuo. Y el otro sistema es el siguiente. Bueno, si tenemos eso, entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda una huella del alumno cuando estuvo trabajando. Una huella que pueda registrar el sistema. Reconocer qué huellas, qué patrones de comportamiento a la hora de realizar las tareas son adaptativas. Es decir, son buenas autorrevolutoriamente hablando, metacognitivamente hablando. Y cuáles no. Y cuáles son fatales. Y entonces darle el feedback, primeramente el propio sistema. Y después el profesor recibe también. Darle el feedback al profesor. Oye, warning. Este alumno necesita. Este, o sea, en términos de ahí no está, digamos, realizando las tareas. Entonces, porque es un truco alastinador, porque lo que sea. O porque no explico la idea, ¿no? Entonces, digamos, el alumno cuando trabaja, por eso tiene que trabajar en el sistema. No bajarse las tareas para bajar por el sistema. Porque entonces no sabemos qué ha hecho. Y no podemos ayudarle. Tiene que trabajar dentro del sistema. Y entonces deja huella en el sistema. Y esa huella se puede analizar con la medida de datos. Y, bueno, os voy a mostrar un poquillo lo que, cómo sería esa huella, por ejemplo. Un ejemplo, ¿eh? Puede ser de más modos, pero para que veamos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a poner como ejemplo, digamos, el entrenamiento que nosotros habíamos hecho. ¿Eh? Con, digamos, el trabajo anterior que había explicado. En las sesiones de los tres meses, si fueran 11 sesiones en los tres meses, En cada sesión trabajaban un tema, pues, por ejemplo, cómo vencer la ansiedad cuando las cosas no salen bien. Cómo manejar la ansiedad. Otra era cómo manejar la procrastinación. Otra era cómo crear objetivos. Objetivos. Reconables. Concretos. Abordables. Verificables. O sea, objetivos. Que los chavales no saben hacerse objetivos. Digamos, reales. Para hoy, para dos días, para una semana, para las dos semanas que tengo. Bueno, pues entonces, digamos, abogábamos en esas 11 sesiones, 11 temas. Y entonces, había, digamos, distintos recursos. Cosas como, por ejemplo, el tema desarrollado. Pues, no sé, 10 páginas, 11 páginas, digamos, los contenidos del tema. Un sumario, un resumen de ese tema. Unos elementos multimedia, más o menos pertinentes. Videos. Pues, a veces, una imagen vale más que mil palabras. Bueno, consultas, perdón. Y foros. También, digamos, lo que se hacía es, le pedía a uno que te viniese en los foros. ¿No? Con sus compañeros. Según, digamos, en las partes. ¿No? Que planteaba el profesor. Entonces, tenían que intervenir en los foros. Ese era, digamos, un programa de intervención. Y entonces, digamos que, al final, después de trabajar durante 15 días, por ejemplo, en ese tema. Como lo hacían dentro del sistema, en el sistema que era la huella. Y los mineros, de datos, que hacen cosas increíbles, pues nos dicen, ¿qué hizo este alumno? Cuando estuvo trabajando en esas tareas que tú les has propuesto. Bueno, este, digamos, este sería, tengo aquí tres ejemplos, como veis aquí. Este sería, digamos, un tipo, bueno, como veis aquí, los colores, los colores en este sistema son, digamos, los elementos. Si os dais cuenta, el tema está en rojo, el sumario de la naranja, los elementos, cuando iba a visitar al vídeo que tenía allí, pues, era amarillo, es amarillo, los círculos. Si consultaba la actividad, solo consultarla, era el verde claro. Si trabajaba, porque claro, tú le planteas que haga cosas en la actividad, pues, sería verde oscuro. Cuando tenéis que ir al foro, si simplemente iba al foro, pero no hacía nada en el foro, era azul claro. Y si además participaba en el foro, pues entonces era azul claro. Con esas claves, entonces es como tenemos el río este. Ya no sé dónde fue aquí. Bueno, entonces aquí tenemos cuál ha sido el recorrido del alumno. Como veis, bueno, esto se estabiliza un poco para que sea legible, para que podamos ver qué ha hecho. Porque si está todo mezclado es más difícil, pero así lo vemos, aún así podemos nosotros después ponerlo como nosotros queramos, ¿no? Para que veamos bien, vale, pues ya está, pues entonces, parado, así, ya podemos ver que ha hecho lo mismo. Pero no solamente podemos ver que ha hecho, primero empezado por el tema, uno, ¿veis? No fue al sumario, sino que fue al reclaro, luego fue al foro, ¿lo veis, no? Volvió a votar, lo vemos, ¿eh? ¿Qué ha hecho este alumno? Este era un alumno, bueno, regular, no era un alumno muy bueno, era un alumno regular. O sea, el hecho de si las, digamos, las líneas que unen un paso y otro, o sea, más gordas o más delgadas, tenía que ver con el tiempo que le indicaban a esto, ¿no? Y además teníamos aquí, pues los informáticos dijeron, bueno, nos interesa saber, sí, nos interesa también saber, cuando, para saber, por ejemplo, si es aquí aparezca, bueno, pues estuvo trabajando el día 18 a las 6 y 23, perdón, el día 1 de abril, en el foro 4, del tema 4, ¿lo veis, no? Bueno, del tema 4 siempre, porque todo este es del mismo tiempo. Entonces, sabemos, ha trabajado al final de los 15 días, ¿qué ha hecho primero, después, qué ha hecho, qué? Lo lógico en esto es, bueno, hombre, lo lógico será, lo primero, leerte un poco la tarea que tienes que hacer, claro, ponerte a leer sin más, después, ¿qué hace un alumno espabilado? En este sentido, pues se ve el tema, para tener más conocimiento, pues si necesita ayuda, lo resume, pero se usó el tema, luego puede ponerse a hacer la tarea, o puede ir al foro y preguntar a sus colegas, oye, mira, yo es que esto no lo veo muy bien, o no sé qué, o cómo lo habéis enfocado vosotros, o no sé qué, y volver otra vez a la tarea, o, ¿entendéis la idea, no? Bueno, vemos que puede hacer un alumno que no va bien, habrá patrones de alumnos que no van bien, y patrones de alumnos que van bien, pero si no sabemos lo que hacen, y cómo es su conducta a la hora de trabajar, pero el sistema sí que nos lo puede dar, estamos ante un recurso fantástico, por eso tú estabas a favor de nuestro sistema, claro, fantástico, puede hacerte espías, darnos información que necesitamos para ayudar al alumno, porque en realidad están trabajando en las tareas, que implica aprender, y para eso están, para crecer en lo que están haciendo. Entonces, la verdad es que en esto es un sistema fabuloso, pero tiene que ser capaz de darnos esta información, el Moodle no nos lo da, el Moodle, digamos, directamente no hace esto, no nos da esto. Entonces, tenemos que ser capaces de convencer a esta gente de que necesitamos sistemas que nos informen, que nos den ayuda para poder ayudar a los alumnos en este sentido. Bueno, este era un alumno, simplemente para que os veáis, este era un alumno que iba bastante bien, veis, que ha participado con todo en el foro, además hace las cosas con sentido, ha participado mucho en el foro, y este era un alumno que iba bastante bien, un alumno bastante bueno. Y luego, no podemos pararnos a, digamos, a ver la secuencia entera, ¿no? Este era un alumno, este es un alumno de locura. Y el caso es que la tenemos de becaria ahora, pero yo no lo sabía. Ahora está de becaria y me dijo el informático, oye, ¿tú sabes quién es esta chica? O sea, por casualidad, la hemos elegido de todos los alumnos que había, como un ejemplo de muy loco, o sea, muy mal organizado, fatal, o sea, no vas a ningún lado así, o sea, te vuelve, o sea, te esfuerzas para nada, te esfuerzas para generar lo que decíamos antes, ansiedad, estrés y al final fracaso. O, mira, este lo hace fantástico, no necesita ayuda, ya lo que funciona no lo toques, este alumno no necesita que le digamos nada, lo hace muy bien. Bueno, pues esta chica, la tenemos ahora, y digo, oye, esta es esta chica, no me digas, sí, es así, es así en su vida, sus padres también. Fue a un congreso a Santiago, y fueron sus padres a verla, y eran calcados, o sea, un desorden, pero de congreso. Entonces, la persona necesita que le ayude, lo mismo que un niño pequeño que no sabe andar, necesita que tú le ayude, o sea, tienes que ayudarle, o sea, no puede, claro, entonces, este chico, así no va. Entonces, si no somos capaces de ver qué hace cuando trabaja en las tareas, somos capaces de ayudarle. Si no, no seremos capaces de ver. Y el sistema, entonces, tiene un montón de posibilidades para ayudar a los alumnos y para ayudarnos a nosotros y poder ayudar a los alumnos. Bueno, yo creo que, bueno, este estudio, yo creo que lo sabéis, los resultados que he dado antes, bueno, pues de todos estos alumnos que han participado en el estudio, entonces hemos dicho, oye, habrá grupos, o sea, habrá grupos de alumnos que se parezcan algo entre sí en cuanto a estos datos, en cuanto a estos tapones de conducta, porque si no lo hay, entonces estamos perdidos, o sea, no puedes ayudar a los 100, o sea, pero si los hay, sí puedes. Si los hay, sí puedes. Entonces, la idea es que a través de la minería de datos y de los análisis conglomerados y esas cosas, pues usando estas variables que tenéis ahí, el tiempo que dedicaban a las tareas, que estaban en, digamos, dedicando, sí, a las tareas, el tiempo dedicado en general a todo, digamos, el trabajo en ese tema, las visitas que han hecho a los foros, las cosas relevantes que han hecho al trabajar en la plataforma, los días que han tardado en abordar la tarea, bueno, hoy tengo que hacer, mañana no ponía, mañana no ponía y al final se puso el último día, ¿no? Y también, ¿cuántos días ha estado trabajando en la tarea en sí? Bueno, pues con estas variables, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto esto, que había como cuatro tipos, cuatro tipos de alumnos, alumnos súper impulsivos, alumnos que eran muy ineficientes, porque nosotros le llamamos que querían quitarse el trabajo de encima, ¿no? O sea, se ponían ya, pero mal, necesitas un plan. Bueno, mira primero lo que tienes que hacer. Diseñar una estrategia, sigela, evalúala, aprende algo de lo que has hecho. Bueno, pues esto lo hacían ya rápido, para quitárselo de encima, porque a lo mejor tenía muchas otras cosas que hacer. El objetivo era quitárselo de encima, o sea, no aprender, quitárselo de encima. Entonces, en este caso, el procesamiento en superficie, obviamente no tenía tiempo, no tenía tiempo a trabajar, a pensar, a relacionar, a buscar ayuda para entender las cosas. En dos días lo tenían quitado. Mira, qué buenos son. Tenía 15 días, en los dos primeros días está. Chico, no, no puede ser tan impulsivo, no puede ser así. Había otros chicos procrastinadores. Ese es también fatal. Esto lo dejaron topo el último día. Claro, si tú no tienes esa información, no sabes qué le pasa a este chico. ¿Por qué este chico no ha aprendido nada? Porque lo ha pedido al compañero. Porque el último día no le da tiempo. Lo ha dejado topo el último día, porque seguramente tenía muchas otras cosas más importantes que hacer. Y al final, pues, ha logrado entregarlo, pero de ese modo, ¿no? Y su rendimiento al final era la asignatura, fatal. Porque es que es lo que hacía en la asignatura. Y no podemos decir, no me importa, es un problema del alumno. No, es un problema nuestro. Es un problema de la universidad. Es un problema del sistema. Es un problema del profesor. Si no, ¿para qué estás? O sea, si no, ¿para qué estás? O sea, no puede ser un problema del alumno. Por lo menos tenemos que avisarle. Oye, sé que lo estás haciendo mal. No puedes hacer esto. A ver cómo somos capaces de poder organizarse, de poder desarrollar. A lo mejor el problema es que no es capaz de establecer objetivos claros, concretos, abordables. Oye, va mal el estudiante. Y le dice el padre o la madre, oye, esto no puedo seguir así. No, tiene razón, no voy a seguir así. ¿Y qué vas a hacer? Voy a aprobar. Ese es el plan. El plan no hay ninguno. Voy a aprobar. Digo, vas a suspender. ¿Vale? Porque no hay plan. O sea, entonces, la idea de muchos alumnos es esto. Es decir, objetivo. Voy a hacer trabajo. Vas a hacer trabajo. Y como tienes dificultades, aunque lo intentes al final, pues te da para el final. Y esto se lleva fatal. Y luego hay algunos estratégicos eficientes que dedican poco tiempo. Pero no tiene por qué ser al principio, ni tampoco. Pero lo aprovechan muy bien. No te lo gestionan. Y están orientados, cuando los que no han sido algo, están orientados al aprendizaje. Digamos, al procesamiento profundo. Y tenían en plan, estos autoreguladores, estos chicos, estos también, por suerte, chicos, que sí, que lo hacían así. Y eso lo daba esa información que hemos visto antes, los lazos. Y eso lo puedes tener tú al instante, cada 15 días, si las tareas están planificadas para 15 días, o cada semana, si lo haces a la semana. Tú tienes esa información. Algunos no necesitan que les digas nada, porque lo hacen muy bien. Y otros necesitas que les ayudes. Que les ayudes. A lo mejor es un problema motivacional o emocional. Habíamos visto el engagement emocional. Están estresados, angustiados, incluso por cosas que no tienen que ver con los aprendizajes que tienes aquí. Pero esto se les acaba de estresar, finalmente, ¿no? Necesita que les ayudemos en este sentido. Puede que lo podamos. Bueno, si lo podemos, no podemos. Pero por lo menos tenemos metaconvención. Bueno, sabemos que nos pasa. Sabemos que tenemos un problema. Y vamos a intentar solucionarlo. Pero si no lo sabemos, es que yo soy así. Bueno, chico, pues entonces, ¿qué le voy a hacer? Bueno, no se trata de esto. Y luego hay chicos un poco más mediocles. Pues, pero fijaos, los buenos tienen incluso una orientación social. Es decir, son chicos que buscan ayuda. Ayuda en los demás. Usan el foro para pedir ayuda. Y conversaban con los otros compañeros sobre las tareas. ¿Cómo poder abordar? Mira, mi esto no me sabe así, cómo está, por qué, no sé cuánto. Trabajaban mucho en el foro. Es decir, digamos, el foro es muy importante. Porque realmente los chicos saben dónde están las dificultades. No son tan distintos entre sí. Pero nosotros tenemos menos idea. Entonces, ahí ellos pueden ayudarse mucho entre sí. Si fomentamos ese asunto. Bueno, ya estoy terminando. Perdonad. Ya no, no quiero daros más la rata. Voy a acabar con esto. Yo diría, incluso los entornos hipermedia adaptativos. Que hoy, digamos, tenemos que no se muden. Y que es el que tenemos en las universidades. Pero incluso en los que, digamos, en los adaptativos en este sentido, deben ser bináfricos. Es decir, deben ser, como hemos dicho antes, las páginas comerciales. Es decir, deben reconocer tus motivaciones, tus emociones, por la huella que dejas y darte feedback. Las páginas comerciales te dan feedback. Probablemente esto es lo que necesitas. Es decir, tiene que ser un sistema inteligente que se adapte a tu huella y te vaya aconsejando según las pautas que los expertos les demos. Mira, cuando un estudiante procrastine, tienes que avisarlo. Tienes que, vamos con explicaciones que pueden ser suficientes. Y si no son suficientes, si el alumno persiste en ese patrón de trabajo a las dos veces o a las tres veces, a las dos semanas, a otras dos semanas, a lo mejor necesita que nosotros intervengamos. Pero sí, en la teoría, claro, que sí, porque ellos no vienen. Porque ellos no tienen ningún problema y si lo tienen, no lo vienen. Pero yo sé que tú tienes un problema, chico, ven aquí. Te voy a comentar tu problema. Pero, digamos, no es un problema psicológico. No es un problema que no se puede decir. Entonces, yo creo que las tutorías tendrían sentido. Bueno, entonces, tienen que ser dinámicos. Tienen que adaptarse constantemente al feedback que le da el alumno cuando está trabajando en esas plataformas. Y al profesor, en este sentido. Y, por lo tanto, entonces, en este sentido, el Moodle o las plataformas que usemos deberían ser así. Vale. Bueno, nosotros ahora, en el proyecto, y ya para terminar, en el proyecto que estamos terminando y que todavía no tenemos tantos fobos, pues estamos trabajando con uno de estos entornos inteligentes, en este sentido, pero que no los tienen las universidades, sino que es un entorno de investigación. que es el metatutor, que, digamos, lo desarrollaron el equipo de Roger Acevedo y que lo hemos pasado en español. Pero estos entornos es un ejemplo de lo que deberían ser los entornos oficiales para poder ayudarnos a, digamos, a los alumnos que tenemos, no solo los de investigación. Este metatutor, podéis consultarlo, digamos, en la bibliografía, pero, bueno, en esencia, lo que hace el metatutor es una página, bueno, es una página, es un programa en el que el alumno trabaja sobre los contenidos, en este caso tienen contenidos solamente de ciencias, por ejemplo, pues, sistema circulatorio, o una serie de contenidos. y entonces los chavales, lo que hacen es los chavales de primaria, ¿no?, pues, van, trabajan dentro de la plataforma, que es el metatutor, pero a veces, o sea, es investigación, no lo tienen en las aulas. Y entonces ahí tienen, digamos, cuatro tutores. Uno que le ayuda, que es el que planifica, entonces, primero vamos a planificar. El que trabaja en el autocontrol, en la gestión de ese plan, para trabajar, venga, ahora vamos a trabajar en esto. Ellos primero tienen que cubrir una especie de cuestionario sobre su motivación, sobre sus emociones, etc., y cada poco van dando información sobre eso también, para ver cómo van cambiando. Bueno, en fin, digamos que el propio sistema con avatares, con cuatro avatares, personas, niños o chicos como ellos, o les van dando información, feedback, sobre lo que están cumpliendo con ellos cuando están aprendiendo. Eso es lo que debería, lo mínimo que deberíamos tener en los sistemas virtuales, en la universidad, en la enseñanza media, en las enseñanzas privadas, primarias. Es decir, programas que sean capaces de aprender de los propios aprendices cuando están allí trabajando para ayudarlas. Esa es la idea. Quitarían un montón de trabajo a los profesores y además harían mejores profesores a los profesores que quisieran ser, o sea, que estuvieran interesados en ayudar a los alumnos. Si no, estamos perdidos. Si no, yo quiero ayudar a mis alumnos, pero es que no tengan información sobre sus emociones, sobre su motivación, sobre cómo están trabajando cognitivamente, en dónde tienen las dificultades, qué camino siguen. No pueden darles. Solamente puedo decirles, chico, vas mal, o chico, vas bien. Pero nada más, es lo que podemos hacer ahora. Y si vas mal, ¿qué te pasa? Igual yo no lo sé tampoco, no me pasa. O sea, no sabe, a veces ni qué le pasa, no sé. Bueno, pues, bueno, este es un, es otra, otra, otro dibujo, que lo hemos hecho a los de la universidad, pero nada, no les hemos convencido. Bueno, y nada más. gracias. Gracias. Aplausos. 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 Se ha votado, ¿eh? Aplausos. Cuando habéis hecho los grafos de uso de la forma, el tema, ¿en qué formato estabas inscribiendo? ¿En PDFs? No, 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 no. Tenían que trabajar en la plataforma. Eran tareas que les apartían, como esto. Pero no era el tema, ¿no? No, 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 ese era el PDF. Era un PDF. Sí, sí, era el tema, digamos, de los contenidos, de la ansiedad, o cómo planificarse mejor. No era el páginas, el que está conectado. No, 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 ese era un, igual que el sumario. Sí, sí. Yo tenía una pregunta también, igual no en la universidad, pero yo creo que en el distribuido este sistema tan digerado, igual de alguna buena forma, pero como tú tienes, el caso que has puesto de la chica hasta que he estado trabajando, igual es un caso un poco extremo, pero en medio, hay personas que no te han visto estas de aprendizaje o que igual van a tirar a trabajar en un ámbito más relacionado con la creatividad y tal. Yo creo que en parte, esa forma, aunque en parte que tiene ventajas, puede ayudar a la creatividad. Bueno, en realidad no tiene por qué. Porque en realidad aquí no tú no le marcas el camino, sino simplemente aprendes de lo que hace. Sí, pero me refiero a como, puede haber una serie de estereotipos que tengas, entonces cuando veas, me parece que puedes fortalecer los caminos. Si usas un mal modelo, sí, claro, si usas un mal modelo, sí, pero si tú tienes, si ellos van a trabajar en una tarea que implique creatividad, entonces tienes que trabajar con un modelo de creatividad. si no se nos veía exactamente como compensación. claro, claro, claro. Es que ellos, en cada, es decir, en cada, en, si tú, por ejemplo, imagínate, diseñas una, una tarea para una semana de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que tú ya sabes que esa tarea que tienen que hacer, bueno, pues es una tarea, digamos, en una orientación determinada, pues, por ejemplo, para desarrollar creatividad o que, o que la estrategia que usen debe ser una estrategia creativa. Bueno, pues entonces tú ya sabes que cuando analices los grafos, tienes que analizar las secuencias de ese comportamiento bajo el prisma de la creatividad. Entonces, por ejemplo, no puedes seguir un esquema dígico, como tú dices, ¿vale? Eso no sería lo... Lo vale, es que me parece complicado quitarse el estereotipo, o sea, las ideas, las ideas previas de la profesora quitarlas para que no existan la parte complicada. Porque más bien que lo parece complicado a la lucha, que vale una talla completa más que para la creatividad, vale. Sí, vale. La general de parte complicada. Yo creo, yo pienso, ¿cómo te llaman más? Martín, yo creo que pero es mi opinión, yo creo que en la enseñanza presencial, digamos, a veces intentamos aumentar la creatividad, o la conservación, o lo que sea, yo creo que la enseñanza tradicional, digamos, es buena porque tenemos a los alumnos ahí y podemos, digamos, pero el campo, digamos, los entornos virtuales nos dan unas posibilidades increíbles porque podemos, digamos, conocer al alumno, a cada uno de ellos, digamos, muy bien y entenderles y ver cómo puedes ayudarlos. Sí, eso sí que me parece positivo, pero había visto como que la parte esa no es lo que comete, a menos. No, no es para, no es para, digamos, sí, entiendo que no va a ser limitar eso, pero me parece que sin ser consciente en algún momento puedes llevar a ello. No, es como, yo lo entiendo, digamos, que esta tarea tampoco tendría mucho sentido hacer otro mundo, yo creo que es como eso, como el papel de los padres, pero no los padres autoritarios que digan, mira, este es el... No, es, chico, yo creo que, a ver cómo ves esto, y luego, el chico podrá ir construyendo su camino, que de eso se trata, ¿no? Vale, chico, aparte de un chico por el otro lado si la chica le ha visto es un chico, Me gustaría saber cuál es el siguiente paso a este proyecto, me refiero, cuando ya lo tenéis... Oye, yo si tuviese todas las respuestas, no os pedí respuestas, claro, entonces sería riquísimo, ¿eh? Diría la patente, yo os digo mi opinión, ¿eh? Que necesitaréis financiación para poderlo llevar a cabo, para poder venderlo, me imagino, ¿no? No, a ver, reconozco que hemos tenido bastante para lo que es, digamos, nuestro campo, ¿no? Porque hemos tenido esos tres proyectos y hemos tenido también una financiación del gobierno regional, en total hemos tenido seis becarios en todo este tiempo de FPI y también del programa regional de becas, hemos tenido, qué sé yo, medio millón de euros, o sea, de ayuda para esto, para comprar aparatos, todo esto, bueno, ¿eh? No, pero es mucho. ¡Buf! Para nosotros nos parece muchísimo, saca, saca, sí, sí, y ahora, ahora no tenemos nada, que este año lo hemos acabado, pero la idea es darle ideas al sistema para que pueda cambiar, es lo que decíamos antes de la metacondición, quizás, digamos, la universidad es muy rígida, en el sentido de la ciencia Martín, oye, chicos, si queréis que seamos buenos profesores, pues entonces dejadnos, dejadnos que podamos ayudar a nuestros alumnos, si queréis ganar primero, necesitando menos tal y lo haremos a distancia, pero de este modo, pues eso no nos va a llevar a mejorar nada, entonces mejor dejadnos como estamos, o sea, entonces, es darle ideas, darle, mira, sí se puede, sí se puede mejorar esto, tenemos que, o sea, los expertos que saben algo sobre enseñanza, los de educación, los de psicología, los de, la gente que, los ingenieros, los ingenieros saben de sobra que se puede hacer, no sé, ya no sé si son los otros ingenieros, qué sé yo, saben de sobra que esto se puede hacer, o sea, se puede hacer porque lo hacen, ya lo digo, lo hacen las páginas comerciales, se puede hacer incluso mejor, pero ellas ya, nosotros no hacemos nada de eso, o sea, la educación no importa, vamos a decirlo así, casi, entonces, se puede hacer, no es suficiente con crear un modelo, o sea, imponerlo en una universidad, entonces, digamos, que lo que haces es, con eso, hacer más inútil lo que eso, o sea, incluso le quitas al alumno de la, un poco de interacción que puede tener con el alumno, se la quitas, entonces, yo creo que la idea es esa, es, darles ideas, a lo mejor no habéis pensado en esto, esto sería una buena inversión, y luego formar a los profesores en los cursos de formación, y una cosa que le decía yo al otro día en Junta de Gobierno a mi rector, el rector de mi universidad, oye, habéis, porque han hecho reconocimiento docente por TG y todas estas cosas, ¿no? y ahora han puesto un complemento que te reduce 20 horas los créditos para los investigadores extraordinarios, o sea, para aquellos investigadores que durante el año anterior hayan publicado más de 5 papers en Q1, en el primer cuadro, a eso le reducen 20 horas, además de los sesenios, bueno, vosotros, alumnos, diréis que somos unos privilegiados, la idea es, bueno, me parece bien que estimules que los profesores sean buenos investigadores, eso es bueno, siempre es muy bueno, y para ser buenos investigados necesitas tiempo, perfecto, claro, muy bien, recursos, eso, sí, recursos, y decir, oye, ¿y por qué no hacemos también una cosa? ¿Por qué no le damos también mentores a los excelentes docentes? Porque es que si no, tú no estimules entonces la buena docencia, el problema es que, claro, si no tenemos recursos, como tú dices, buenos, que nos ayuden a ser buenos docentes, entonces no podríamos, ¿no? No sé si me explico, eso es un problema, ¿no? Es dar ideas, a ver si los que tienen el dinero y el poder, pues, no caen en esa ropa, que sean convincentes, adornarlas un poco, bueno. gracias. 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 Gracias.